El cargo es ser empacado, entonces ayuda a bajar los carros a los clientes, al parqueadero, acomodándolos bien en la mercancía, subo los caritos, subo las 5 carros de los caritos, subo máximo 5 carros, llego a la caja y me pongo a empacar, ayudo a quien está a empacar, verifico códigos y organizo los productos, el código de los productos. Voy a presentar a la comunidad oportuna de volar a Ángela Ullero. Bueno, desde la fundación nos sentimos muy orgullosos de tener a Pedro con nosotros en la empresa, ser caracterizado siempre por ser una persona honesta, solidaria, colaboradora, amigable, muy comprometida con sus funciones, es una persona que se presenta súper bien siempre, es puntual en sus horarios de llegada y de salida, es una persona comprometida. Voy a presentar a mi jefe, aprende a ser tolerante con los clientes difíciles. Bueno, Pedro es una persona que se destaca mucho por el servicio al cliente, es una persona productiva, que le gusta ayudar a los demás. Tiene una buena actitud frente a sus clientes, frente a sus compañeros, con su forma de ser, aporta valores significativos para la compañía, para la experiencia de compra de nuestros clientes, de los compañeros, es una generadora de buen ambiente laboral. Y podemos decir también que él es un líder dentro del grupo de marketing. Aprendíamos a andar solo por la ciudad, aprendí a pagar un servicio en la casa, me puedo comprar mis propias cosas, aprendí a manejar un poco de dinero y aprendí a ser independiente. Claro, ya puedo ganar mi propio dinero, ya puedo comprar mi propia ropa, ya tengo mi propia habitación, ya mandé a comprar bardosas, entonces ya está con bardosas, ya está pintada, compré una cama, compré un mueble, compré un televisor, compré un celular y compré una tablet. La mamá está muy orgullosa de mí, porque puedo pagar un servicio y puedo aportar algo para el mercado. Yo me transporto en los buses azules, decir, en la ruta 639. Me gustaría que sea una compañía, me gustaría estudiar sistemas, me gustaría tener una casa propia y tener, en el futuro, tener muchos hijos. Gracias. 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 Gracias.